¿Os gustaría ver en televisión un debate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¡Oh, me encantaría! Eso no me lo pierdo. Pedro, ya sabes que hace tiempo que voy detrás de esa idea. Habrá debate con Pablo Iglesias, habrá debate con Mariano Rajoy y me gustaría también tener un debate con Artur Més. ¿Te comprometes a hacer un debate con Pablo Iglesias, tal y como te pedimos cuando estabas en campaña electoral por las primarias con Pablo Iglesias, en Salvados? ¿Te puedo poner algunas condiciones? Claro, ¿cuáles? Una que sea en directo. Venga, perfecto. Vale. ¿Antes de las municipales, por ejemplo? Antes de las generales. Debate Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, en Salvados. Sí, lo habrá. Eloy, ¿algún colofón para cerrar este encuentro con Pedro Sánchez? Eh, Pedro... Sabía que lo estabas buscando, Jordi. Sabía que estabas buscando que yo le iba a dar a Pedro en vez de señor Sánchez. No, yo, el colofón es que ojalá muchos políticos fueran capaces de discutir con ciudadanos normales, como somos nosotros, vamos, porque esto es, empieza a ser otra manera de hacer política, dar la cara ante los ciudadanos, empieza a ser otra manera. ¡Gracias!